Manten atención porque este es el programa de tu prevención, Julio Clemente. Un hecho que todos conocemos. Cinco y nueve de la tarde de ayer, sale la aeronave HI-1050 desde el aeropuerto de Ligüero, o el aeropuerto Joaquín Balaguer, que más temprano había llegado a ese destino y había traído a este DJ, amigo nuestro, que es DJ Adonis. Esto es, presuntamente, a la salida de la aeronave desde Miami. Desde Miami se trasladaron hasta aquí, al aeropuerto Joaquín Balaguer. Dieciséis minutos después, las redes sociales se llenan de una información catastrófica y los medios convencionales buscaban cómo confirmar la misma. La aeronave en un vuelo errático sale desde el aeropuerto de Ligüero a las cinco y nueve. Quince minutos después, se precipita a tierra. Lamentablemente, lamentablemente, nueve personas pierden la vida. Intentó aterrizar en el aeropuerto de Las Américas. Esa es la información que estamos manejando. Se precipitó a tierra. Tenía una situación de emergencia. Se precipitó. Y allí, la familia de un famoso productor musical puertorriqueño, Flow La Movie, lamentablemente, pues, pereció junto a la tripulación del avión. ¿Cuáles son las características de esta aeronave? Aquí las tengo porque inmediatamente sucedió el hecho. Comenzamos a buscar información acerca de qué había sucedido y qué ha pasado. La característica de la aeronave era una aeronave Gulfstream 4SP, con capacidad para 19 pasajeros, de hecho de vuelo de 45 mil pies, una velocidad crucero de 460 nudos, o sea, 850 kilómetros por hora, dos motores Rolls-Royce 611, fabricado en Estados Unidos por la compañía Gulfstream Aerospace Corporation. ¿Qué resulta con esto? Muchas interrogantes comienzan a saltar la mente de quienes brindamos información y de la sociedad dominicana en general. Primero, la trayectoria de vuelo que tenía la aeronave, la tenemos aquí. ¿Por qué se maneja de manera errática y da una especie de vuelta? Como que va a regresar, Julio Clemente. Como que va a regresar, exactamente. Llama la atención. ¿Por qué el piloto decide continuar esa trayectoria? Miren aquí la trayectoria de vuelo, aquí está, mírenla aquí. En pantalla, ahí está. Ahí está en pantalla. Da la vuelta como que va a regresar. Esa vuelta queda aquí y luego continúa su trayectoria hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas. La definición de todo esto lo arrojarán las investigaciones y los por qué. Este avión tiene una caja negra delante y otra en la cola. Allí vamos a obtener o la autoridad va a obtener la información de comunicación con las diversas torres de control y qué sucedió y cuál fue la conversación que tuvieron los pilotos con las autoridades para tener la autorización de aterrizar en el aeropuerto más cercano. Además, la caja negra registra todos los parámetros de los componentes de la nave. Si están fallando, ¿qué pasó? Las voces, las grabaciones de las voces de los pilotos. ¿Qué fue lo que falló? Porque no es un camión ni un Sonata que está manejando el pilotando un avión. Y al mecánico que se contactó, ¿verdad? Porque se sabe que, según las declaraciones, que se estaba en el taller ese avión. Autorizó que sí, que podía volar. Todas esas interrogantes o especulaciones que han surgido, las autoridades tendrán que darle respuesta a la sociedad dominicana y la misma empresa también tendrá que dar respuesta en torno a este tema. Ya hay algo que burraja, está emitiendo una... Teoría de conspiración. Técnicos de investigación. Vamos a hacer contacto en este momento con nuestro compañero Edwin Almonte, el reportero o el periodista de la Ciudad de Nueva York, para ver en breve... Una reconectividad establecida ahora, Julio Clemente, con Aridio Castillo. Hablemos de favor con Aridio Castillo. Con Eduard, más adelante, ahora con Aridio Castillo, que se encuentra desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Adelante, Aridio. Gracias, Julio Clemente. Gracias a todos los amigos televidentes y a nuestros compañeros allá en el estudio de comunicación. Nuestro saludo para todos ustedes, que tengan un buen día. Realmente, nuestro programa, como siempre, preocupado por la situación que se produce en nuestro país. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, donde realmente hablaremos en breve con el encargado de Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional Las Américas, para que nos dé detalles con relación a ese avión accidentado en el día de ayer, aquí en la pista del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Más en breve estaremos con ustedes y vamos a pasar ahora a Nueva York. Vámonos a New Jersey. Vámonos a New Jersey. Vámonos con Edward Almonte, que está por allá, muchachos. Adelante, Edward. Saludo a Aridio Castillo. Saludo a Julio Clemente y todo el equipo del show del mediodía. Miren, señores. Estoy en East Orange, New Jersey, en el centro del estado. Mira, Julio Clemente, ustedes están hablando de un accidente aéreo ocurrido allá. Yo les voy a hablar a ustedes de un accidente ocurrido aquí. Miren, ustedes saben que allá la gente maneja como loco, la gente no respeta las leyes, no hay consecuencias y muchas cosas más pasan en las calles de la República Dominicana. Pues déjenme y les cuento que en el año 2019, un joven camionero de 26 años de edad, ¿verdad?, de origen cubano, él iba en una autopista interestatal en el estado de Colorado. Él iba manejando y veían que él estaba haciendo zig-zag en un camión. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Y según él alega, era que los trenos le estaban dando problemas. Bueno, pues, él impactó con unos vehículos que estaban en un semáforo, ¿verdad?, esperando la luz verde. ¿Hello? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, fuerte y claro. Ok. Entonces, él chocó, ¿verdad?, chocó con esas personas, mató a cuatro, se incendió y algunas personas salieron heridas. Bueno, pues, en esa semana, él fue sentenciado nada más y nada menos que a 110 años de prisión. Eduardo, más adelante tenemos información en torno a este tema. También comunicación con Aririo desde el Aeropuerto Internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Y aquí le damos seguimiento a este y otro tema. El show sigue saliendo para todos. Tu telerealidad. Son muchas informaciones que te permiten estar actualizado viendo nuestro programa de televisión. En breve, los contenidos a describir, a detallar. Usted se queda con nosotros viendo la telerealidad, viendo el show del mediodía.